Defendamos a quienes nos defienden. ¿Sos activista o periodista y dieron de bajo hackear tu cuenta en TikTok o en las plataformas de meta como Facebook, Instagram o WhatsApp? Soy Sofía Adorno y quiero contarte que TEDIC es una organización referente en Paraguay para reportar casos de robos de cuentas o contenido que violen las normas de comunidad de estas plataformas. También ofrecen ayuda para recuperar el control de todas tus cuentas. ¿Qué puedes reportar? Robos de cuenta, contenido como casos de violencia de género, desinformación, grupos que promueven el odio, suplantación de identidad y discriminación por etnia, origen nacional, orientación sexual, identidad de género, entre otros temas. Además de los canales de reporte, nunca viene de más recordar algunos tips para reforzar nuestra seguridad digital y así navegar de forma segura en Internet. Reforza tus contraseñas. Deben ser fuertes y seguras. Contar con al menos 15 caracteres que combinen mayúsculas, minúsculas, signos y números. Trata de utilizar gestores de contraseñas. Esto protege todas las contraseñas que guardes allí bajo una única contraseña. Trata de cambiar todas tus contraseñas con cierta frecuencia, por ejemplo, cada seis meses. Configura el doble factor de autenticación. Funciona como una capa extra de seguridad para proteger nuestras cuentas y puede ser configurada desde las plataformas que nos llegue un código que solo da acceso a la persona que lo recibe. Protege tu celu o compu siempre con contraseña. Estas también deben ser fuertes y seguras. En caso de que pierdas el celular o la compu, bloquealo de manera remota ingresando a plataformas de seguridad como Google o Find My iPhone de iOS. TEDIC defiende a quienes luchan y defiende nuestros derechos humanos en el ámbito digital. Contactarnos para más información y apoyo.